A Codaca, Nuevo León Donde van tanto es nacido, pero se crió en Santa Rosa Por su madre y su abuelito, en Palenques y Carines Ando siempre metido El gusto por los caballos, y dicha de ser gallero Es por Ramón Cantú Garza Donde iba el ex abuelo, e inculcaba los malones Y que el juego es con respeto A la edad de 14 años, se pide ser gallero A los Estados Unidos, nuestro punto se superó Y ya tiene su propia belleza Pues el tramo de construcción ¡Gracias! Por errores que ha tenido En revanchas lo demuestran Y hasta deja sorprendidos Y el dinero de sus dueños Siempre va bien defendido Cinco caballos entraron De condición aún abierta El ir en red les brincó Muy recio desde las puertas Nunca perdió la ventaja Llegó primero a la meta Son cuatro fotografías Las que tiene de ganadas En su corta trayectoria Y quiere acrecentarlas Iván Panto está contento Pronto vienen más jugadas ¿Suscríbete al canal? CC por Antarctica Films Argentina